¡Gracias! ¡Es para la gente que nos dio nuestro venido! ¡Nos vamos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Toma la barra! ¡Desliga la fiesta! Como ven el show se terminó y me vine a encontrar pues ya cero fashion verdad, sudor, el maquillaje se te cayó Ya los papelitos ya no hay, Eduardo se terminó el show, ¿satisfecho? Súper satisfecho, me siento privilegiado como le estuve diciendo hace temprano a Lucía, se me olvida el nombre, son tantos Pero me siento tan privilegiado, tan bendecido por Dios por esta oportunidad que me ha dado No solo de poder lanzar el disco de apoyar a esa fundación de niños con cáncer y de poder presentar mi disco en un evento tan enorme como este No es cualquiera que tiene ese privilegio, pero la pasé súper bien, la gocé, ahorita voy para Kabbalah, espero verlos ahí, no sé Yo sé que no se puede dar publicidad, pero voy para allá, les estoy contando por si quieren llegar ¿Qué sentías al momento de estar en el escenario? Porque una de las cosas que yo le comentaba a Lucía cuando la tenía a mi padre Es que se la está pasando bien, le decía yo, realmente disfrutaste todo el show que tanto esfuerzo te costó No mira, definitivamente fueron tantos años de trabajo, fueron tantos días de trabajo y realmente tenía que valer la pena esto y teníamos que echarle la mayor gana posible Si viste hubo un momento que se me quiso quemar el escenario y hasta yo súper manejarlo ahí, porque uno debe de vivirla, pues gozarla y pasarla lindo, verdad Y estábamos en familia, lo quise hacer como en familia, si viste fui una persona muy carismática, me llevé con todo el público, le dediqué canciones a mi familia y la pasé súper rico, súper rico ¿Cómo fue toda esa química con la banda, con parte de la banda de ADN que tenías? Muy buenos músicos, los bailarines, todos los muchachos de escenografía, luces ¿Cómo fue esa química al momento de que vos sos el artista y toda la gente que te rodeó para poder lograr el show que vimos el día de hoy? Mira, la verdad fue un trabajo muy duro, como te dije, fue casi de un año, estuvimos trabajando con Nilo desde el año pasado Y pues tuvimos así nuestros momentos que yo a veces ni quería, pero estaba fuera del país estudiando y eché el máximo esfuerzo para poder lograrlo Luego contactamos a todos los demás músicos, inmediatamente con todos hice clic, siempre hago clic con la gente, hasta con Ana siempre nos hemos llevado bien Es cierto, de la sopa me lo hay En todo momento me llevo bien con todo el mundo, me cae bien todo el mundo Y realmente fue un honor haber trabajado con todos estos artistas porque realmente también son artistas, los bailarines, un espectáculo La gente de la decoración, el escenario extreme, todos, 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 fue un espectáculo Douglas Padgett, Alexa Ferrari, todos, todos, Saúl Larios, o sea, se me, se me, no puedo, pues, o sea, son tantas las personas que estuvieron involucradas Los artistas que me involucraron, la gente profesional que estuvieron aquí presentes y que estuvieron aportando ideas y aportando con cualquier cosita que se necesitaba Y le doy gracias a Dios por todo eso porque siempre tuvo control de toda la situación ¿Qué me contés? Cosas que la gente no se da cuenta cuando está en el escenario, cuando ya estabas acá arriba, ¿hubo algo de la ropa que te molestó? ¿Hubo un momento que dijiste, me caí, me fui de dientes? Mira, hubo un momento que salte, porque hay veces ni siente, uno sigue el show y todo y uno no siente Y hubo un momento que me, que salte esa tarima que está ahí y, pucha, casi me, o sea, casi me caigo ahí otra vez Aquí se me había desamarrado el cordón bailando morena, como es bien tropical Y me lo tuvo que amarrar uno de los técnicos y la gente yo creo que ni se dio cuenta porque solo estiré el pie así medio, medio, medio Y me lo amarró, fue un éxito Y de ahí, no, todo bien, no, no tuve incomodidad con la ropa Y la pasé rico, rico En general fue un espectáculo que todo el mundo va a recordar y que esperamos seguir adelante Y seguir haciendo espectáculos como este Saludos para la gente que te está viendo en Zoom Definitivo, un abrazo, un beso para todos los que me están viendo en Zoom Y en todos esos canales de Canal 30, la verdad, Canal 30 siempre ahí se presenta en este tipo de eventos Y es un gusto poder hacer el especial y la exclusiva con Canal 30 Mil gracias por su apoyo